¿Qué pasa chavales? ¿Cómo están ahí esos zooms? Pues mirad chicos, aquí os traigo un pincho, otro, pero esta vez no es de ventaja, es como otro que yo subí de habilidad, ¿vale? De aniquilación, como el otro, para subir la habilidad de aniquilación. Estamos aquí, os enseño el lugar exacto. Estamos aquí en la zona de las afueras, como veis prácticamente a la altura del logotipo de Westbrook, ¿no? De lo que es el barrio Westbrook, aquí a la derecha. ¿Veis aquí que hay como una zona aquí de... hay unas casas y eso aquí? Pues aquí hay una zona que hay una pequeña intersección, ¿vale? Pues un pelín más arriba, hay una misión de asalto en curso, ¿vale? Si no sale porque la hayáis hecho o cualquier cosa, marcáis aquí. Como veis es arriba de la intersección, un poco aquí donde hace la curva esta, aquí arriba. Ponéis un marcador de estos que se pueden poner por mil sitios, pues lo ponéis. ¿Vale? Pues venimos aquí a esta misión, la limpiamos. Yo acabo de salir de Watson prácticamente y me salí en moderado, o sea que... No es como la otra que os subí que estaba en alta. Vale, cuando limpiamos todo, encontramos aquí pues lo que es el cofre este donde está lo de finalizar, la misión. Son las típicas misiones que se pasan por alto. Y vemos que aquí nos pone lo siguiente, pincho de habilidad, aniquilación, ¿vale? Este, como repito, no es de estos de ventaja para... Que os da puntos de ventaja, este es de aniquilación, para subir la aniquilación, esa habilidad. Igual, se coge con la R y no con la F porque os da más puntos, ¿vale? Así que damos aquí R y al resto F. ¿Veis? Me ha subido ahí pues la aniquilación. Muy útil sobre todo para los que usáis esa habilidad. Vale, pues aquí os dejo otra cosita. Como os digo siempre, muy agradecido a todos los que me veis y hasta el próximo vídeo.